Un bandoneón con su resuello tristón, la noche en el cristal de la copa y del bar Y del tiempo que pasó mi corazón con su borracha emoción En otra voz la voz de la historia vulgar dice mi vulgar dolor Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Vos ni yo sabemos cual se perdió, en donde el bien y el mal tuvo un día final Y otro día comenzó, yo bebo mal Porque esta noche vendrás, mi corazón te ve, pero habrá que beber, mucho pero mucho más Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro Siguiendo este calvario con la cruz del mismo error, te busco porque acaso nos iríamos del brazo Vos te equivocaste con tu arrullo de sedas palpitantes y yo con mi barullo De sueños delirantes en un mundo engañador, volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos Y cuando a vos por ejemplo el tango te dijo que te da mucho gusto el tango, ¿te acordás cuando fue? Si, si